Este es un mensaje muy importante para todos los calicienses. Hace un par de horas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió desechar la segunda controversia constitucional que presentó la Universidad de Guadalajara, esta a través de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para cuestionar la decisión que tomé hace algunos meses de usar recursos que estaban destinados para hacer un museo y usarlos mejor para construir el Hospital Civil de Oriente, el Hospital Civil de Tonalá. Es una decisión de la que me siento orgulloso, más cuando fue tomada en medio de la emergencia sanitaria, cuando el reforzar nuestra infraestructura de salud era una altísima prioridad. Así fue como el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dio a conocer que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó este miércoles 30 de marzo la controversia constitucional promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco respecto a la reasignación de 140 millones de pesos del presupuesto de la Universidad de Guadalajara que realizó el mandatario para priorizar la construcción del Hospital Civil de Oriente en Tonalá. Esta reasignación de recursos que la UDEC tenía planeado destinar para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales en el Centro Cultural Universitario mantiene en pugna al gobernador Enrique Alfaro con el grupo político que controla la universidad, encabezado por el ex-rector Raúl Padilla López. En su mensaje difundido a través de redes sociales, el gobernador precisó que la Universidad de Guadalajara cuenta con el gobierno de Jalisco para sacar adelante proyectos como construcción de escuelas para que se pueda pagar mejor a los maestros y mejores los servicios educativos, pero no para negocios del ex-rector. Con esta, es la segunda controversia que desecha la Suprema Corte por este conflicto de dinero entre la UDEC y la administración de Enrique Alfaro. Quienes han manejado la universidad como un negocio, quienes responden a los intereses de Raúl Padilla, consideraban que era más importante hacer un museo, aún cuando estábamos en medio de una emergencia sanitaria, y cuestionaron mi decisión diciendo que había violentado la autonomía universitaria y que le había quitado recursos a la universidad. Hoy queda claro con la resolución de la Suprema Corte que eso era una mentira, que manipularon a la comunidad universitaria, sacaron jóvenes a marchar diciéndoles que estaban defendiendo la autonomía de la universidad, cuando en realidad los estaban usando para defender un negocio de quien no controla y tiene secuestrado a la universidad desde hace años.